Gracias a Jesús, mi rey, ha libertado a mi gente, oh señor, gracias, un gran marcado, mi rey, vamos para adelante, señor, para adelante. La gran comisión, santo, gracias, mi rey. Por toda nación, Cristo libera, internacional, está cumpliendo la santa palabra de Dios de bondad, santo, está cumpliendo la gran comisión, santo, va levantando a soldados, guerreros, en toda nación. ¡Wow! ¡Wow! Con la gente necesitada, vive encarcelada, en el pecado mortal. Dios, su hermosa misericordia, llamó a este ministerio, a los cautivos liberar. ¡Wow! ¡Cristo libera! ¡Seluncia! ¡Cristo libera! 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 En todas partes, en todas partes, sí. Cristo libera, internacional, está cumpliendo la santa palabra de Dios de bondad, está cumpliendo la gran comisión. ¡No! ¡Santo! ¡Santo! ¡Amén! ¡Sí! ¡Wow! La gente necesitada, vive encarcelada, en el pecado mortal. Dios, su hermosa misericordia, llamó a este ministerio, a los captivos liberados. ¡Santo! ¡Santo! Cristo libera. ¡Aleluya! ¡Gracias Jesucristo! Cristo libera, internacional, está cumpliendo la santa palabra de Dios de bondad. ¡Santo! ¡Está cumpliendo!